Vamos a escuchar justamente a preguntarle a Federico, a Federico Berigoy, que es el hombre fuerte del arbitraje hoy, quien tenemos para justamente preguntarle por qué son los candidatos Vigliano y Rapalini. Hola Federico, ¿cómo andás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos, como todos los mediodías, y hablando de fútbol y calentando ya la previa del Superclásico, por más que en la previa justamente estén partidos importantes para River y para Boca, por la Copa Libertadores, se empieza a hablar del Superclásico y bueno, nos anoticiamos de que está entre Rapalini y Vigliano, ¿es así? ¿La información es correcta? Mirá, justo se cortó, me decías que... Que está la... ¿Va Vigliano y Rapalini? Sí. Sí, 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 es correcto, sí, sí, va ellos dos. Perfecto. Acá Nico Distacio, ¿por qué no Lustó, por ejemplo? No, mirá, si querés empiezo por qué Rapalini y Vigliano. Dale, dale. Digamos, en este último tiempo el nivel de ellos es muy bueno, en Rosa la excelencia, tanto Mauro en todo su desarrollo en el Mundial y desde que empezó la segunda Superliga, y en el caso de Fefo exactamente lo mismo, hace muchísimo tiempo que viene dirigiendo muy bien. De hecho ha dirigido Colón Unión hace dos fechas de manera excelente, y vos fíjate que la Comebol lo acaba de designar, lo designó la semana pasada para dirigir mañana el Clásico de Colombia por Copa Sudamericana, independiente de Santa Fe, Millonario de Bogotá, o sea que está pasando un momento increíble. Y creemos que ellos dos son los que reúnen todas las condiciones para dirigir estos partidos, y bajo mi conducción y la de todo mi equipo, creemos que hay que darle también aire nuevo a las caras que dirigen Boca-River. Yo vengo de una camada donde históricamente Boca-River lo dirigía a un árbitro o dos árbitros durante años, y me parece que reuniendo las condiciones que reúnen hoy Fefo y Mauro, era el momento de meter un cambio en cuanto a los árbitros que dirigen normalmente Boca-River. ¿Cómo funciona? ¿Les avisás antes a ellos dos o es directamente mañana o se enteran como todos, porque empiezan a ver en la comunicación interna quiénes son los candidatos para cada partido? No, 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 hablé con ellos, hablé con ellos, siempre que puedo hablo con ellos por distintos temas, y bueno, ese es uno de ellos, más a sabiendas que Fefo ayer a la, no, perdón, hoy a la una de la mañana estaba viajando para Colombia, y Mauro está viajando creo que mañana para Chile, que hace el bar en Colo-Colo Palmeiras, entonces se lo comuniqué para que ya planifiquen su semana, ¿no? ¿Y es sorteo mañana? Sí, sí, son dos, sí, sorteo, sí. Perfecto, así se va a definir, le quieres... Sí, ¿qué tal Federico? Soy Nicolás D'Istaciotti. Te pregunto si existe o es mito que los clubes te dicen este árbitro no, este árbitro tampoco, porque más allá de los méritos que vos marcás de Viviano y Rapalini, a mí me llama la atención que Lustó no aparezca entre los posibles candidatos cuando creo que hay un consenso sobre que hoy es el mejor árbitro del país y está claro que el Boca-River es el mejor partido del país. El mito que vos decís no sé de dónde sale, tal vez si vos me podés clarificar un poquito lo que está manifestando, lo podemos desanar juntos para la gente. Porque a mí realmente hace un mes y veinte días que estoy y no me ha llamado nadie ni para pedir, ni para sacar, ni para objetar a ningún árbitro. Y desconocer la realidad de Mauro y de Fefo, tal vez habla un poquito que tal vez no está tan empapado en el tema arbitral, pero ellos son los que mejor están pasando ahora en este momento. Bueno, eso es subjetivo, es tu opinión, y de lo otro si querés un día tomamos un café y vas a ver que hay muchas cosas que seguramente tal vez no pueda decir al aire que suceden, porque si nos conocemos todos en el fútbol, sabemos, porque tenemos hasta escuchas de dirigentes pidiendo árbitros, quizás vos nunca te enteraste o venís de otro lado, está bien, llevas un mes nada más poquito tiempo, pero digo, si querés, lo tuyo en este caso sería subjetivo, porque creo que hacemos una encuesta y Lustó para muchos es el mejor, no creo que haya que quitarle el mérito a Lustó para justificar a Rapalino e Guiliano. Para mí no solamente es uno de los mejores, sino que lo sostuve a lo largo de toda mi carrera como compañero de él, y estoy convencido que es uno de los mejores árbitros, que ha dirigido mucho boca arriba, de hecho ha dirigido el último también, y a mi entender, bajo esta conducción, te repito, tal vez no me escuchas que bien, la idea es darle también la posibilidad a muchos árbitros que están pasando un buen momento de dirigir este partido, o sea, esa es mi decisión bajo mi conducción. Claro, perfecto. Federico Martín Costa, ¿cómo andás? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Los líneas cómo se designan? Digo, mismo para que le expliques a la gente, para el partido del domingo, ¿eso es una designación tuya? ¿Eso puede ser que vayan, en este caso, Maidana y Vvelati, que son los que más recorrido tienen en este último tiempo? Sí, bueno, los líneas no se sortean, por una cuestión lógica de que sería imposible estar sorteando 26 más los partidos del National Betas, y 50 líneas para todos los partidos, entonces se designa directamente, y sí, ya hemos tomado la decisión que para este partido vayan Hernán, Maidana y Juan Pablo Velati, que son los que acompañaron a Néstor Vitana en el Mundial y que lo hicieron también. Los dos van a ser los líneas del partido, entonces. Exactamente. Y después, bueno, nosotros mientras vos charlaste, estábamos viendo la imagen de la jugada de Villa en la cancha de argentinos. ¿Qué te pareció? Bueno, ¿qué te pareció? Es evidente, ¿no? Pero ¿es necesario hablar con en línea? ¿Se lo para en línea como a veces se para un árbitro? No, no hay que hablar. Sí, por supuesto, hay que hablar. Hay que hablar porque no tenemos, digamos, por lo menos yo, viste, no creo ser el que me gase todas en estas cuestiones, y me parece que lo primero que hay que hacer es llamar a la persona, bajo el ámbito de respeto que se merece, y charlar sobre el tema y llegar a tener alguna conclusión. Nada más que eso, y ver por qué o qué fue lo que pasó y trabajar en base a eso. Esa es la idea siempre que teníamos nosotros. ¿Sabés qué te pregunto de esta jugada? Porque yo creo que Merlos puede verlo o no verlo. El asistente creo que tiene que estar muy mal ubicado para no darse cuenta, y quizás fue eso. Simplemente, lo insisto es que nunca dudo de la honestidad de los árbitros. Digo que puede ser una mala tarde como un futbolista que arrongó la bajo del arco y no por eso... Viste que tenemos como distinta mirada y ustedes lo deben vivir permanentemente. Ves un 9 que arrongó la bajo del arco y nadie dice que es corrupto. Pero un árbitro erra una mano clara y se dice que está comprado. Es la distinta vara. Pero, por ejemplo, el árbitro principal no la ve y el asistente que es más para él no la ve. El árbitro principal se queda como él en deuda, porque el asistente pasa más inadvertido siempre. ¿Cómo se maneja eso ahora de tu lugar? Porque vos estuviste en el otro lugar y debes ser bueno con tu experiencia. Saber que quizás a Merlo también le tenés que hablar y decirle, che, ¿viste qué pasó esto? No creas que le va a pasar siempre por si te toca de nuevo. No sé, ¿qué se hace? Acá lo importante es hablar con ellos y tratar de identificar qué fue lo que pasó a la hora de tomar una decisión importante, ya sea bien o mal. Hablamos cuando se toma bien y hablamos cuando se toma mal. Entonces, a partir de ahí, poder identificar el motivo o la razón de por qué se ha tomado esa decisión, ya te digo, para bien o para mal. Y, bueno, a partir de ahí, trabajar y fortalecer los aspectos negativos y los aspectos positivos. No es mucho más que eso, Hernán. Tampoco es que acá hay física cuántica, ¿viste? Y de repente vas a darle una fórmula que automáticamente ellos van a obtener un resultado óptimo a la hora de dirigir un partido. O sea, es tratar de capacitarlo de la mejor manera, de motivarlo de la mejor manera y de que ellos salgan fuertes a dirigir el próximo partido y que hagan las cosas bien. Federico, ¿no crees que incluir el VAR podría ayudar a estas situaciones? Más porque ya estos errores vienen desde la Superliga anterior y son errores muy vistosos que definen partidos. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, coincido plenamente. Perfecto, Federico. Gracias por esta comunicación. Un abrazo grande. Bueno, mañana seguramente iremos. ¿Se puede ver, no? ¿Lo podemos transmitir en el sorteo? Sí, por supuesto. Sí, sin ningún problema. ¿Se sortean los adicionales ahí también? Están invitados. Dale, gracias. Federico, los adicionales, me pregunta Grillo. ¿Hay también adicionales en este partido? Sí, sí, sí. ¿Todo ahí? Perfecto. Abrazo grande. No, no se sortea, no, 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 eso no se sortea porque tengo que esperar a ver qué dirige cada árbitro porque según quién me queda libre o el que dirige el viernes y el sábado y creo que está capacitado para ocupar ese rol, ahí se toma la decisión después del sorteo. Perfecto. Un día te vamos a invitar para que vengas acá y nos cuentes eso, porque está buena esa cocina, porque debe ser distinto dirigir, ser asistente del lado, digamos, histórico, a ser asistente atrás de la línea. Y por más que no lo hayas hecho vos, tenés que evaluar qué hay que hacer. ¿O vos lo hiciste en algún partido? No, no, tengo las capacitaciones hechas, pero no cumplí nunca esa función. No, no conteste, así venís un día y lo contamos acá. ¿Eh? No, no, te decía que nunca cumplí esa función, pero sí tengo las capacitaciones hechas para desarrollar esa función. Pero nunca la cumplí. Bueno, la seguimos acá un día, ¿te parece, Federico? Bueno, cómo no. Abrazo grande, gracias. Chau, chau. Ahí está, entonces, confirmando, Rapalini y Oviliano, que dirigían el Superclásico, mañana sorteo, no olvidé de preguntar la hora, pero es a esta hora, además. Siempre es a esta hora. O en el final nuestro, o en el arranque de Datasport, y vamos a estar casi como un DT. ¡Au vivo!